¡Suscríbete al canal! 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 caro, con eso compra un S-Box este aproximadamente cuesta $2,800 más o menos, y tiene las mismas características muy parecidas no es un teclado de los switches superveloces que se llaman Speedfire o algo así Speed no sé qué madre no son esos, estos son los Cherry MX que son silenciosos, es el mismo Cherry MX, nada más con un 30% de menos ruido, digamos es un switch más silencioso vamos entonces a abrirlo para ver qué tal este teclado Corsair, ahora decidí probar Corsair, porque de hecho me di cuenta que este teclado, el G810 no sé si por estas mismas razones muchachos, no sé si por estas mismas razones que estamos platicando, porque por ejemplo el mouse, el G502 de Logitech no ha sido descontinuado y lo siguen vendiendo pero este teclado G810 Orion Spectrum ya no lo venden, de hecho Logitech lo descontinuó y ya no venden ningún teclado de esta serie y ahora manejan otra serie de teclados que son la serie Pro de teclados mecánicos, pero ya no quise comprar otro teclado Logitech mecánico bueno chavos, aquí lo tienen es un teclado, la verdad muy bonito me gustaron algunos detalles que tienen además de algunas cosas que ahorita van a ver en la caja que ya saben que yo siempre investigo cuántas de comprar este y la verdad es que se ve muy bonito y la cuestión de los leds al contrario de este Logitech es que también se ve la iluminación por debajo de las teclas que ahorita lo vamos a ver una vez que sea el vídeo de las pruebas este es el vídeo del unboxing vamos a sacarlo muchachos para que lo vean, lo buscan podamos ver mejor ya saben que hay que sacar el cable por atrás y listo vaya este es de dos cables por lo cual quiere decir que es un teclado uno es para el teclado y el otro yo creo que es para la iluminación o los controles y para compensar la pérdida de un USB este trae su propio puerto USB de expansión en la parte de arriba ahorita se los voy a mostrar chavos viene esto viene el teclado viene el manual obviamente y además trae algo que yo extrañaba en el teclado de Logitech que es un este reposamuñecas porque la verdad es que a veces es cansado y además trae esas teclas unas teclas extras y además además de las teclas extras trae su propio propio este digamos que herramienta para poder sacar las teclas lo que no traía el Logitech entonces ahí nos vamos dando cuenta de algunos detalles en cuestiones de las empresas que le dan un poquito de más puntos digamos una a otra este es doble USB pero te lo compensa con un puerto USB extra para que lo puedas este conectar ahí tu mouse o lo que hayas desconectado para conectar el teclado vamos a dejarlo esto por acá y bueno aquí están las teclitas que les digo que prácticamente son este A W SD la E la Q la R la F W y la O para que son estas para First Person Shooters y para MOBAs supuestamente también te pueden servir por ejemplo para World of Warcraft porque yo ocupo todas las teclas alrededor de las de las de movimiento y se supone que traen una textura especial de hecho vienen cerradas al vacío traen una textura especial para que los dedos no se resbalen y vienen acomodados según la posición en la que pones los dedos entonces se supone que es para que agarres mejor el teclado y no se te resbalen y además trae la herramienta para poder sacar las teclas viene eso viene el reposamuñecas que está a este lado y viene el teclado que vamos a sacar de la bolsa para ver que tal para ver que tal viene y la verdad es que uff que bonito teclado el acabado a comparación del G810 que lo tengo este acá enfrente está muy muy bonito me gusta el acabado que tiene es este plástico igual casi casi en todo vamos a ver es la diferencia que tiene por ejemplo con el de el de gama alta el más caro de Corsair que todo es de aluminio o el K70 que todo es este de aluminio este el cuerpo es prácticamente de plástico pero es plástico muy rígido tiene un acabado las teclas en mate bastante bonitas el Logitech G810 las tiene en este brillante estas las tiene en un acabado mate y como pueden ver no se si se llega a apreciar tiene un espacio entre las teclas y los switches que es donde sale la iluminación y además obviamente tiene las teclas cada una de las teclas brilla en RGB además en la parte de arriba trae en aluminio cepillado muy bonito y trae algunos botones interesantes que al rato que lo digamos que lo esté probando se los voy a mostrar chavos este es el unboxing muy bonito teclado la verdad me encanta está bien bien bonito se nota la diferencia la verdad en cuestión de arquitectura y en cuestión de estética me gusta bastante y se puede aquí voy a poner voy a utilizar los switches aquí cerca del micrófono para que vean y no suenan tanto la verdad es que si son más silenciosos se nota bastante la diferencia a comparación de este que son mucha mucho más ruidosos además es que estos son Romer G recuerden son los switches Romer G de Logitech y estos son Cherry MX uno de los mejores switches que hay en el mercado y son los rojos porque hay este brown blue red ahorita ya hay negros que si son mejores que los rojos y plateados que son los mejores y los este de Speed no se que mamada que se supone que son super rápidos un milisegundo de respuesta pero la verdad yo eso no juego profesionalmente entonces no busco teclados así está muy bonito chavos la verdad es que vale mucho la pena ese teclado a mí me encantan esos teclados ya saben como les dije en la reseña del G810 una vez que pruebas un teclado mecánico jamás vas a querer cambiar de teclado y ahorita toca este la oportunidad al Corsair Strafe MK2 chavos aquí está que la verdad está muy bonito y voy a probarlo para darles mis opiniones ya saben que primero hago el unboxing y en unas horas más yo creo en la noche subiré el este video de las pruebas para que vean cómo se ilumina ese teclado para que vean cómo funciona para que vean el software para que vean los botones que tiene etcétera 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 y seguramente seguramente se están preguntando qué más tienes ahí porque veo que vemos que tienes otra caja ahí bueno este es mi cambio para mi gamepad yo actualmente tenía un gamepad pequeño pero no me no me era suficiente últimamente ya muevo más el mouse tenía este HyperX que ya está muy sucio ya está ya dio todo lo que tenía que dar ya tiene muchos años es un Kingston y a pesar de que la última vez lo metí a la lavadora vean ya está súper percudido súper mugroso súper horrible ya tiene más de 5 años y va ahí este HyperX se va para allá y compré ahora este que es este XL digamos con algún diseñito ahí aparte es bordado de todas las orillas lo que no tenía el HyperX este es XL para poder montar el teclado y el mouse lo que no tenía ese HyperX es que no tiene la costura por lo cual viene pegado digamos y se despegó aquí lo pueden ver ahorita vamos a poner este por acá y está bien bonito ese de Samurai acá este HyperX se despegó porque no viene cocido entonces vean aquí ya está totalmente despegado y pues ya se ve bien horrible se ve bien feo y aprovechando los precios de Mercado Libre que la verdad es que este estuvo muy barato por eso es que lo cambié porque en Mercado Libre aproximadamente según su precio era de 600 no sé qué y yo lo compré por la módica cantidad de 600 de este 100 129 pesos y vean la verdad si se ve muy bien la calidad está muy muy bien viene bordado viene cosido de las orillas el Samurai está muy bien en sublimación la verdad es que uff está bastante grande yo pensé que era un poquito un poquito más este chico pero no está bastante grande y ahorita lo veremos entonces las pruebas para el teclado ya veremos todo montado voy a conectar voy a arreglar mis cables porque los tengo bien acomodados entonces tengo que acomodar cables tengo que probarlo tengo que descargar el software el GU de Corsair y nos vemos en el siguiente video de las pruebas muchachones cuídense mucho ya saben si quieren más unboxings más cosas así regalenme un like suscríbanse y nos vemos en los próximos videos y nos vemos